Iniciamos esta sesión para Virgo semana 26 de 2022 Siempre hay alguien que sabe más que uno o hay gente que sabe menos que uno Bueno, es inevitable, siempre es así cuando nos comparamos Claro que el problema es cuando hacemos esta comparación y notamos que Quien sabe menos supuestamente está encima de uno como que da coraje, ¿verdad? Te hablo de trabajo, aquellos que ya laboran en alguna organización Y bueno, más coraje da también cuando uno percibe que la injusticia no se queda solamente En la cuestión del mérito alcanzado por alguien que sabe menos Sino que encima pues gana más dinero que uno Bueno, lamentablemente pues este tipo de situaciones no es poco frecuente a nivel corporativo Y se puede ver aún sin fin de razones que sinceramente no vale la pena indagar En fin, es lo que es Y lamentablemente pues vivimos en un mundo cuya realidad excede a nuestra capacidad A veces de poderla transformar en su integridad Por supuesto siempre podemos hacer ciertas cosas, pero no todo Ahora, teniendo claro el diagnóstico, el panorama, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Bueno, que quede claro que la situación difícilmente va a cambiar, ¿no? Porque no está en tus manos, no está en tu poder hacer que cambie Lo único que quedaría para que la situación pues sea un poco más justa sería pues Que te vayas, que busques un nuevo lugar O que simplemente te olvides de esto, te conformes y que la vida siga Bueno, puede llegarse a una suerte de mix, de combinación de ambas situaciones, ¿no? Vale decir, no hacerse mala sangre, dejar de sufrir por esto, aceptarlo como lo que es y punto Y por otro lado, pues sí, efectivamente, oye, pues iniciar un proceso de búsqueda de empleo, ¿no? De tal suerte que encuentres algo mejor en todo sentido, en todo orden ¿Es posible encontrar esto? Pero, a ver, sí, no rápido, no fácil Por lo mismo, será una búsqueda que tendrá que hacerse pues con la única opción Que es hacerle en paralela a esta situación que no te gusta, que no te satisface, que no te hace feliz Eso sí, mucha precaución, ni se te ocurra estar buscando empleo en tus horas de labores Porque ya tú sabes lo que puede ocurrir si te descubren, bús, o si sería terrible No queremos que nada de eso pase Queremos para ti lo mejor Y eso mejor puede llegar con tiempo, insistencia y prudencia Antes de pasar al siguiente tema, te hago recordar que todo lo que escuchas aquí Pues obviamente es algo genérico, masivo, ¿no? Para todos los del signo Pero yo sé que tú, Virgo, tienes preguntas concretas, específicas De situaciones concretas que te están pasando Bueno, yo tengo respuestas para eso Concretas y específicas Y te diré la verdad de lo que vea Aunque duela, no como otros que te dicen lo que quieres escuchar Te contentas un rato, al final pues todo sigue igual, tu vida no cambia Bueno, eso es engañar a la gente Y eso no hago yo Arcanos.com, mi sitio web Ahí ves la dirección todo el tiempo, ya la conoces Ingresa a mi sitio web Pulsa las tarjetas de crédito débito que están girando en la parte superior Si aún tienes dudas La inteligencia artificial de Google Que todo lo sabe Te las puede absolver Ingresa al buscador Y busca lo siguiente La mejor lectura de tarot a nivel mundial Primero verás un montón de anuncios, anuncios, anuncios Que pagan por estar ahí Pero esos primeros puestos pues son resultados ficticios Y duran poco porque están pagados Cuando terminan todos esos Y ya no hay anuncios Comienzan los resultados reales El primero de todos Arcanos.com Yo creo que eso Ya te dice algo A ver Vamos a hablar ahora de Dinero, negocio, finanzas Está muy bien La ilusión La esperanza Está muy bien Que uno se guíe Por este tipo de ideales Que pueden parecer inalcanzables Todo eso es hermoso Pero tenemos que movernos Siempre Y preferentemente En el mundo de lo real De lo concreto Lo tangible Y eso parece que es algo Que te está faltando últimamente Y hay que resolverlo Hay que resolverlo ya Cuanto antes ¿No? Porque van a venir situaciones Que requerirán de ti Un empuje especial ¿No? Una fuerza Una energía Que solamente puede nacer De una visión realista De las cosas Hay gente que le puede ayudar Pero claro Exigirán su parte Es parte de la realidad también Descarnada Pero no cruel Simplemente Es lo que es Yo veo que podrás tener Una guía interesante Al respecto Así que Asume la realidad Asume la vida Asume la esperanza Pero con los pies Bien puestos Sobre la tierra Hablemos ahora De amor Parejas Novios Enamorados Esposos Este vínculo Necesita Una renovación Urgente La cosa Funcionó bien En un inicio Pero parece que Más Por una cuestión Formal Si se quiere ¿No? Como cuando uno Pues tiene a muchos Que le ven La familia Los amigos En fin Y hace pues Su mayor esfuerzo Para que todo Marche bien Pero Luego Que el tiempo pasa Pues esa tensión O ese deseo De agradar Comienza a debilitarse Y viene la realidad Estamos en ese momento Ahora Es un momento En el cual Pues comienzan a Aflorar ciertas cosas Ciertas verdades Incómodas Ciertas cuestiones Que de pronto Uno Decía No No puede ser así Seguro me lo estoy Imaginando O Si Es así Pero yo sé Que con el tiempo Las cosas cambiarán Bueno pues No pasó ni uno Ni otro ¿No? Ahora Se ven Realmente Como son Ahora La cosa después Descarnada Absolutamente Sincera Honesta De manera brutal A veces Y eso No es malo Per se Lo que es malo Es seguir aferrándose A una imagen Que no existe Lo que es malo Es no adaptarse Lo que es malo Es no aceptar A la pareja Como es Y todo eso Hay que hacerlo Ya Para no poner en peligro Este vínculo Y no por el que dirán No por lo que otros piensen Sino por lo que es mejor Para ustedes dos Como pareja Tema final Amor Solteros Los que están solos Buscando pareja A veces La línea divisoria Entre la verdad Y la mentira Es muy fina Muy delgada Casi imperceptible Esto Se nos complica más Cuando La persona que los interesa Pues es Tremendamente Encantadora Simpática Una de esas personas A las que Por más que a uno Le cueste Les termina Perdonando todo Les termina Creyendo todo Bueno pues Ha llegado la hora De comenzar a verle A analizarle Como realmente es Quitando todas Esas capas ¿No? De Al final Falsedad De Superficialidad De Cero sustancia Todo inconsistencia Hay que verle Como realmente es Que al final Librandole De toda esa Vestidura ¿No? Lo que vemos No nos gusta Bueno Es lo que es Es lo que hay En este caso No se puede construir Vida No se puede construir Futuro No se puede construir Amor Basándonos En una falsedad Una mentira Eso obviamente No llega muy lejos Eso no va para ningún lado Y eso No es lo que necesitas Busca en Google El mejor horóscopo de hoy Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás Tarjetas de crédito O débito Girando Es donde debes ingresar